La marca de la bestia está llegando. Según donde estés, ya ha llegado. Por supuesto, nos referimos a las identidades digitales, la tecnología distópica que se está extendiendo por todo el mundo. Durante los últimos meses se han producido avances en este ámbito en casi todos los países, pero te resultará difícil nombrar alguno. Parece que los medios de comunicación no quieren que la gente sepa lo que está ocurriendo. Mi nombre es Marbe y hoy vamos a explicarte qué son las identidades digitales, ponerte al día sobre su evolución reciente en todo el mundo y contarte cómo puedes protegerte de esta terrorífica tecnología. Al igual que un documento de identidad físico, uno digital te permite demostrar que eres quien dices ser. Y como ocurre con el documento de identidad físico, uno digital se crea proporcionando información biométrica de algún tipo, ya sean tus huellas dactilares o una foto de tu cara. Y por supuesto, los documentos de identidad físicos y digitales son expedidos y gestionados por los gobiernos. Pero el diablo está realmente en los detalles. La mayor diferencia entre los documentos de identidad físicos y los digitales es que los físicos son difíciles de confiscar o cambiar. El gobierno tendría que quitártelo literalmente. En cambio, con un documento de identidad digital, el gobierno podría simplemente cambiar tus datos en el sistema sin tu consentimiento. Otra diferencia entre los documentos de identidad físicos y los digitales es que tienes distintos tipos de documentos de identidad físicos. Pasaportes, carnes de conducir, tarjetas sanitarias, etc. Esta segregación de la información protege tu intimidad y te da más control sobre tu identidad. En cambio, con un documento de identidad digital, todas estas identificaciones se reúnen en una sola. En otras palabras, se podría decir que los documentos de identidad físicos están descentralizados mientras que los digitales están centralizados. Esto es aterrador si tenemos en cuenta que muchos gobiernos han estado trabajando activamente para conectar los documentos de identidad digitales a todo tipo de servicios públicos y privados, incluida tu capacidad para acceder a las redes sociales. Esto nos lleva a preguntarnos ¿de dónde viene este impulso a las identidades digitales? Si has visto nuestro vídeo viral sobre el tema, sabrás que en última instancia procede de las Naciones Unidas, concretamente de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS. Los ODS exigen, entre otros requisitos, las identidades digitales en todos los países para 2030. Si has visto nuestro vídeo sobre cómo funciona la ONU, sabrás que ha estado utilizando una red de instituciones públicas y privadas para garantizar el cumplimiento de los ODS en todos los países. Entre ellas se encuentran entidades como el Foro Económico Mundial o FEM, cuyas ideas más controvertidas tienen fundamentalmente sus raíces en los ODS. No obstante, en lo que respecta a las identidades digitales, las tres entidades más implicadas son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o PNUD, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Estas tres entidades han estado trabajando para implantar las identidades digitales en todos los países del mundo. Por cierto, no es una teoría de la conspiración. El presidente del Banco Mundial ha mencionado explícitamente a la Fundación Bill y Melinda Gates como uno de los actores clave en el desarrollo de las identidades digitales. Sus iniciativas parecen guiarse por la estrategia digital del PNUD, que se reveló por primera vez en 2019, el mismo año en el que el FEM se asoció con la ONU para impulsar sus ODS. En 2022, el PNUD publicó un informe titulado Estrategia Digital 2022-2025, que contenía una hoja de ruta para el despliegue de las identidades digitales. Como sugiere el título, esta estrategia digital pretende que haya identidades digitales en todos los países para 2025. Lo creas o no, parece que la mayoría de los países están en vías de implantar sus identidades digitales para esa fecha. El resultado podría ser una distopía digital de la que no haya escapatoria en la que las restricciones similares a las de la pandemia sean la norma. Veamos cuánto se ha avanzado en este ámbito, ¿te parece? Y por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, pulsa el botón de me gusta para darle un empujón. Empezaremos diciendo que casi todas las actualizaciones sobre el desarrollo de las identidades digitales que vamos a examinar proceden de un único sitio web llamado Biometric Update. Es un recurso sorprendentemente objetivo sobre los desarrollos relacionados con las identidades digitales y te sugerimos que lo consultes con regularidad para mantenerte al día. Encontrarás el enlace en la descripción. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta 40 mil dólares en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monedos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Dicho esto, queremos empezar por el Reino Unido. En junio de 2023, las autoridades escocesas anunciaron que introducirían mejoras en su documento de identidad digital que comenzó su fase piloto en febrero de 2023. No está del todo claro cuándo se implantará oficialmente, pero probablemente en algún momento de 2024. El gobierno británico también aprobó la ley de seguridad en internet. Si has visto nuestro vídeo sobre las leyes de censura en línea que se están introduciendo en todo el mundo, sabrás que este proyecto de ley con un título que induce error era uno de ellos. Esto está relacionado con las identidades digitales porque el proyecto de ley obliga a proteger a los niños de los contenidos ilícitos en línea. El efecto práctico es que las plataformas de redes sociales pronto podrían empezar a imponer el KYC a los usuarios residentes en el Reino Unido para verificar que no son niños. El motivo es que las multas por exponer a los niños a contenidos ilícitos en internet son enormes y no hay otra forma de garantizar que estos contenidos no lleguen a sus manos. Hablando de censura en internet, el verano pasado entró en vigor la Ley de Servicios Digitales o DSA de la Unión Europea con un título que igualmente induce al error. Naturalmente, la ley incluye disposiciones que podrían exigir el KYC en las redes sociales para los usuarios residentes en la Unión Europea en nombre de la protección de la infancia. También crea ministerios de la verdad en cada país. Además, no se trata de una teoría de la conspiración. Cada país tendrá un coordinador de servicios digitales, una entidad que se encargará de supervisar eficazmente los contenidos en línea, incluida la manipulación de algoritmos en tiempo de crisis. El hecho de que Twitter, ahora conocido como X, se haya resistido a esta intervención es probablemente la razón por la que se persigue bajo la DSA. Es ahora cuando agradecemos la existencia de las redes sociales descentralizadas. Más información al respecto en la descripción. De todos modos, no han faltado avances reales en el ámbito de las identidades digitales en Europa. Como era de esperar, las más terroríficas de estas actualizaciones han llegado de Rusia. La mayoría de ellas están relacionadas con el reconocimiento facial que puedes considerar una forma involuntaria de identidad digital. En junio de 2023, se informó de que el Sberbank, el mayor banco de Rusia, se estaba asegurando un monopolio de facto sobre la biometría facial en el país. En agosto de 2023, el gobierno ruso prohibió todas las formas extranjeras de verificación de identidad en línea. En noviembre de 2023, amplió su capacidad de reconocimiento facial. Y no se trata solo de Rusia. En noviembre de 2023, la policía irlandesa anunció que empezaría a utilizar el reconocimiento facial tras los disturbios a gran escala que se produjeron en todo el país. Un mes después, el gobierno irlandés presentó un proyecto de ley que les permitiría hacerlo. Es posible que este proyecto se haya convertido en ley cuando veas este vídeo. Por supuesto, utilizar el reconocimiento facial para reprimir las protestas y el malestar social no es la forma de abordar su causa fundamental. Incluso el jefe de derechos humanos de la ONU dijo, citamos, esto supondría un riesgo inaceptable. Cuando hasta la ONU da la voz de alarma sobre esta distopía de las identidades digitales, sabes que la cosa va mal. Y en realidad, solo rasca la superficie de lo que ha estado ocurriendo en Europa. Ya que hemos sacado a colación a la ONU, debes saber que en julio se le dio acceso a los pasaportes COVID de la Unión Europea, presumiblemente para utilizarlos como plantilla para crear las identidades digitales en todo el mundo. Como dice el refrán, nunca hay que desaprovechar una crisis. Por aquel entonces, los políticos holandeses se pronunciaron a favor, sí, a favor del reconocimiento facial en los partidos de fútbol. Un par de semanas después, empezaron a trabajar en una ley sobre identidades digitales. La República Checa también anunció que pondría en marcha su identidad digital nacional en enero de 2024. A este respecto, uno de los miembros del equipo de Coin Bureau reside allí y nos ha comentado la rapidez con la que el país se precipita hacia esta tecnocracia. Por ejemplo, ahora todos los autónomos y empresas deben utilizar un portal digital para comunicarse con el gobierno. Se acabaron las cartas físicas. Sería una locura que el gobierno te enviara un mensaje, lo borrara y luego te multara por no responder, ¿verdad? Curiosamente, el portal digital elimina automáticamente los mensajes transcurridos 90 días. Solo hay algo más preocupante que lo anterior, el monedero para la identidad digital de la Unión Europea que se aprobó oficialmente en noviembre de 2023. Por si no te has dado cuenta, la identidad digital de la Unión Europea tiene incorporado un monedero que presumiblemente se utilizará para el próximo euro digital cuyo lanzamiento está previsto para 2025 o 2026. Además, la Unión Europea está preparando el marco jurídico necesario para expedir permisos de conducir digitales en el monedero de identidad digital de la Unión Europea. La Unión Europea nunca utilizaría este poder centralizado para, por ejemplo, restringir la circulación en nombre del medio ambiente o alguna crisis, ¿verdad? Especulaciones a un lado, el monedero de identidad digital de la Unión Europea está actualmente en fase de pruebas piloto en Luxemburgo y Estonia. Si todo va según lo previsto, todos los europeos tendrán su monedero a tiempo para la próxima crisis financiera. Todo ello a pesar de que nadie en la Unión Europea quiere una identidad digital, especialmente los belgas, por lo visto. Esto demuestra de qué se trata en realidad, del control gubernamental. En cualquier caso, al otro lado del charco, en los Estados Unidos, se han producido avances igualmente preocupantes en el ámbito que nos ocupa. En junio de 2023, la Administración de Transporte y Seguridad, también conocida como la TSA, anunció que empezaría a aceptar identidades digitales en Google Wallet anticipando la identificación digital para viajar. En septiembre de 2023, la ciudad de Atlanta copió a los políticos holandeses al introducir un perro robot con reconocimiento facial en uno de los estadios de la ciudad. El hecho de que otra empresa con perros robot con reconocimiento facial vaya a desplegarlos en los casinos de California te dice todo lo que necesitas saber. Mientras tanto, a nivel de los estados, se informa de que California está llevando a cabo un proyecto piloto de identidad digital. Para contextualizar, 14 estados tienen algún tipo de identificación digital, entre ellos Louisiana, Missouri y Mississippi. Algunos estados, como Georgia, también ofrecen permisos de conducir digitales. Resulta extraño que California aún no tenga ninguno a pesar de ser la meca de la tecnología. De todos modos, en otro lugar, a nivel federal, el sitio web login.gov del gobierno de los Estados Unidos, al parecer, admitirá el reconocimiento facial, como una de sus opciones de inicio de sesión. Y a finales del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que estaba trabajando en una tecnología de identidad digital para el uso de los inmigrantes. Ahora bien, lo extraño es que no haya habido tantos desarrollos en este ámbito al sur del Río Grande. En septiembre de 2023, Brasil y Argentina siguieron adelante con sus planes para crear identidades digitales basadas en la cadena de bloques. No te equivoques. Este no es el tipo de cadena de bloques que te hace libre, sino todo lo contrario. Mientras tanto, en la cercana Colombia, el gobierno publicó una versión actualizada de su monedero de identidad digital y el PNUD elogió los continuos intentos de Guatemala de impulsar la identidad digital, a pesar de los, citamos, obstáculos culturales. Recordarás que el PNUD es la principal entidad que impulsa las identidades digitales, especialmente en los países en desarrollo. En Oceanía, Australia ha seguido desplegando su identidad digital, a pesar de las pérdidas estimadas de 2.400 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones proceden de estafas. Al mismo tiempo, los académicos australianos han pedido al gobierno que no prohíba las cámaras chinas. Da que pensar. Por otro lado, las cadenas de tiendas de Nueva Zelanda están recurriendo al reconocimiento facial para luchar contra la delincuencia. Mientras tanto, los grupos de intereses especiales siguen presionando al gobierno de este país para que introduzca una identidad digital nacional. Probablemente puedas adivinar quién ha estado financiando a estos grupos. Pero volvamos a China. Lo que resulta extraño es que no haya habido muchas actualizaciones en este ámbito procedentes de China continental. ¿Esto podría tener algo que ver con los estrictos controles de los medios de comunicación en el país? Sea como puede, hemos encontrado una novedad y es que China está empezando a utilizar tarjetas SIM especiales como identidades digitales de facto. Amigos chinos de CoinBuró también nos han informado de que se está convirtiendo en habitual pagar usando el reconocimiento facial en muchas ciudades como Pekín. Esto subraya aún más la posibilidad de que los gobiernos puedan simplemente imponer la identidad digital mediante el reconocimiento facial si la gente se niega a descargar las aplicaciones digitales. En cuanto a Asia en general, la mayoría de las actualizaciones parecen proceder de Japón, que ha experimentado un despliegue al estilo australiano. Al parecer, ha habido muchos problemas técnicos y parece que el público está perdiendo la confianza en la tecnología, lo que es un gran problema dada la alta confianza de la sociedad japonesa. No es sorprendente que este escepticismo social no haya impedido al gobierno japonés seguir adelante con la sustitución de las tarjetas del seguro médico por identidades digitales. También se ha informado de que los cajeros automáticos de las tiendas 7-Eleven de Japón han habilitado el reconocimiento facial para realizar transacciones sin tarjeta. ¿Qué podría salir mal? Otro país asiático que ha desarrollado mucho las identidades digitales es la India, donde se utiliza el reconocimiento facial para votar y la identidad digital para la renta básica universal. Como referencia, muchos informes sobre las identidades digitales y las CBDCs han mencionado los pagos de estímulo como medio para impulsar la adopción. Y es aquí que, al parecer, el PNUD ha estado trabajando estrechamente con la India para garantizar el cumplimiento de sus ODS relacionados con las identidades digitales. Es posible que los ODS sean el origen de la iniciativa del país de utilizar el reconocimiento facial como medio para garantizar que alguien no está utilizando una tarjeta SIM que no le pertenece. Y ya que hablamos de organizaciones internacionales no elegidas y que no rinden cuentas, el Banco Mundial ha estado ayudando a Filipinas a crear una, citamos, super app de identidad digital. Incluirá todas y cada una de las credenciales de identidad y mucho más, garantizando un control total. Por si sirve de algo, se dice que los filipinos han encontrado una forma de engañar al sistema de identidad digital del gobierno para que acepte escaneos de la cara de sus perros, lo que les permite obtener una tarjeta SIM sin identidad digital. Para los que no estén familiarizados, conectar las SIMs a la identidad digital es otro método que se está utilizando para forzar la adopción. Mientras tanto, en África ha habido tantos avances en este ámbito que podríamos dedicarle un vídeo entero. De hecho, no hace mucho hicimos un vídeo sobre lo que está pasando con las identidades digitales y las CBDCs en Nigeria. Merece la pena verlo, dejaremos un enlace en la descripción. Si has visto ese vídeo, sabrás que el Banco Central de Nigeria está intentando establecer el requisito de que la gente conecte sus redes sociales a su cuenta bancaria como parte del proceso de identificación personal. Parece que el Banco Central de Etiopía está intentando subir el listón. El año pasado hizo obligatoria la identidad digital para las operaciones bancarias. Etiopía también está implantando identidades digitales para los niños, cortesía de la ONU, y al parecer incluso quiere eliminar gradualmente sus pasaportes físicos e introducir en su lugar pasaportes digitales. Es posible que fuera una de las condiciones impuestas a los 350 millones de dólares de la financiación que recibió del Banco Mundial. Si te pareció excesivo, tómate un segundo para pensar que el gobierno de Ghana empezó a expedir documentos de identidad digitales a los recién nacidos el verano pasado. Debes saber que esto no es exclusivo de Ghana. Nos encontramos con muchos casos de gobiernos que imponen la identidad digital a grupos vulnerables, ya sean bebés o refugiados. No obstante, de todos los países africanos, Kenia ha sido con diferencia el más activo en sus pretensiones de implantar una identidad digital. Firmó un acuerdo de identidad digital con el PNUD, aceptó dinero con condiciones de la fundación Bill y Melinda Gates, prohibió WorldCoin y luego anunció sus propios planes de identidad digital basada en el iris. Para garantizar su adopción, Kenia exigirá la identidad digital para pagar impuestos, lo que es un desastre en potencia. Por lo que hemos podido averiguar, la infraestructura digital de Kenia ha estado plagada de ciberataques, problemas técnicos y aparentes fraudes, aunque la mayoría de ellos han estado relacionados con la infraestructura de identificación existente en Kenia. Todos estos acontecimientos te permiten hacerte una idea de lo que nos espera a todos en nuestros países, es decir, esos ciberataques. Algunos de vosotros sabréis que el FEM lleva años pronosticándolos. Puedes obtener más información sobre las prácticas de ciberataques, queremos decir simulaciones del FEM, en la descripción. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo puedes protegerte de esta terrorífica tecnología? Para empezar, puedes pedir a tus cargos electos que se aseguren de que se consagra en la ley el derecho a utilizar el documento de identidad físico. Esto es lo que se está haciendo en muchos países para combatir el actual despliegue de las CBDCs. En este caso, tienes que asegurarte de que el derecho a utilizar el documento de identidad físico incluye el derecho a mantener separados todos los tipos de documentos de identidad físicos, tarjetas sanitarias, permisos de conducir, etc. Puedes apostar a que el gobierno tratará por todos los medios de encontrar lagunas en cualquier ley destinada a proteger tu autonomía. A continuación, debes empezar a planificar la posibilidad de que los documentos de identidad físico desaparezcan gradualmente y te veas obligado a tener un documento de identidad digital. A estas alturas, ya sabrás que los gobiernos parecen empeñados en conectar tu identidad digital a todo lo que haces. Lógicamente, eso significa que tienes que empezar a tener cuidado con lo que haces y dices. Después, deberías intentar pensar si hay formas de eludir legalmente las restricciones que impondrá la identidad digital. Por ejemplo, parece probable que se establezca algún proceso para que las personas deleguen el uso de su documento de identidad digital en un tercero, por ejemplo, en caso de discapacidad o fallecimiento. Si es posible otorgar este tipo de poder notarial con tu identidad digital, entonces significa que es posible crear un elaborado sistema de delegación de identidad digital, algo análogo a un mezclador de criptomonedas. Esto podría utilizarse para limitar la cantidad de datos que el gobierno puede recopilar sobre tus actividades en el mundo real. Esto enlaza con otra vía de evasión. Buscar tecnologías de identidad digital alternativas, concretamente identidades digitales descentralizadas. Para que quede claro, cualquier identidad que haga referencia a una identidad emitida por un gobierno no está descentralizada. Al igual que una moneda estable centralizada, el emisor sigue teniendo cierto grado de control. En lugar de eso, tienes que buscar identidades digitales verdaderamente descentralizadas, es decir, medios de demostrar que eres quien dice ser sin el permiso o la verificación del gobierno. Hay muchas identidades de este tipo en el ámbito de las criptomonedas, desde Proof of Humanity hasta los NFTs ligados al alma propuestos por el creador de Ethereum Vitaly Buterin. Desde nuestro punto de vista, este último enfoque es el más eficaz. El motivo es que a medida que los gobiernos empiecen a obligar a sus poblaciones a adoptar las identidades digitales, muchas de ellas empezarán instintivamente a buscar alternativas. Si las criptomonedas o una tecnología similar pueden proporcionar esta alternativa, entonces se podrá mantener la libertad individual. Lo mismo ocurre con las CBDCs y las criptomonedas. Al igual que las CBDCs, las identidades digitales son inevitables. Lo único que podemos hacer es crear sistemas alternativos y esperar que estén listos para su adopción a gran escala en el momento en que sean necesarios. También tenemos que asegurarnos de que estas alternativas sigan estando descentralizadas o de lo contrario podrían acabar siendo aún peores. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha parecido informativo, dale al botón de me gusta para hacernoslo saber. Si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas estén informadas, tómate un segundo para compartir este video con ellas. Y si te gustan las criptomonedas, tienes que visitar la página de ofertas de CoinBureau. Tienes descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de hasta 40.000 dólares en los mejores exchanges, así como enormes descuentos en los mejores monederos hardware. Aprovecha estas ofertas antes de que sea demasiado tarde utilizando el enlace de la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Que Satoshi esté con vosotros. Chao, chao. Chao, chao.